que levanté la mano se me ha venido el mundo encima pero yo lo que le diría además de los ovarios yo les diría las mujeres tenemos los ovarios para sacar a este país adelante yo espero que los hombres tengan los huevos también para ayudarnos porque va a ser brutal pero yo les puedo mirar a los ojos y les puedo decir nunca en mi vida me he robado un centavo van a tratar de ponerme ahorita veía que decían que fui a comer un mercado y me regresé en primera clase en Tampico también me andan ascendiendo últimamente porque viajo mucho o no sé por buena onda pero puta que tiene que ver una cosa con la otra nada y y y y y y y